¿Cuáles son los colores de las señales de advertencia que indican peligros como curvas en el camino o puentes angostos? a. Letras o símbolos negros contra un fondo blanco. b. Letras o símbolos negros contra un fondo amarillo. c. Letras o símbolos blancos contra un fondo azul. d. Letras o símbolos blancos contra un fondo verde. b. Letras o símbolos negros contra un fondo amarillo. Las señales de advertencia que indican que usted se aproxima a riesgos son amarillas o de color naranja en las zonas de trabajo con letras negras o símbolos. Si quiere dar vuelta a la derecha, ¿el vehículo debe estar? a. Cerca del centro de la calle. b. Cerca al lado izquierdo de la calle. c. Cerca al lado derecho de la calle. d. Pasando el centro de la intersección para el momento en que empieza a dar vuelta. c. Cerca al lado derecho de la calle. c. Cerca al lado derecho de la calle. Mientras se prepara para cruzar a la derecha, usted debe llegar lo más lejos posible al lado derecho de la calzada. Cuando se acercan a una luz roja parpadeando, los conductores deben a. Conducir a través de la intersección si no hay tráfico cruzando. b. Continuar conduciendo, ya que ellos tienen el derecho de paso. c. Detenerse solo si hay un oficial de policía cerca. d. Tratarla como si fuera una señal de alto. d. Tratarla como si fuera una señal de alto. Las luces rojas parpadeando se usan en intersecciones peligrosas. Trátelas como si fueran señales de alto. Si usted necesita pasar detrás de un tractor remolque que está retrocediendo, usted debe a. Pasarlo rápidamente. b. Esperar a que el camión deje de retroceder. c. Tocarle la bocina para hacerle saber al conductor que usted está pasando. d. Suponer que el conductor lo está viendo. b. Esperar a que el camión deje de retroceder. b. Los vehículos grandes tienen grandes puntos ciegos en la parte trasera. b. Si usted está detrás de un vehículo grande, es muy probable que el conductor no sepa que usted está allí. b. Por esto, si necesita pasar detrás de un vehículo grande que está retrocediendo, b. Siempre la opción más segura es esperar a que el camión termine la maniobra de reversa antes de pasar. b. Beber alcohol y manejar es a. Un problema menor de seguridad vial. b. Un problema mayor de seguridad vial. c. Seguro si solo ha bebido unos cuantos tragos. d. Solo es peligroso si bebe el conductor. b. Un problema mayor de seguridad vial. c. Conducir mientras está afectado o intoxicado es un problema grave de seguridad vial. c. La conducción segura no es posible cuando bebe alcohol o toma otras drogas. c. Conducir bajo los efectos de estas sustancias es peligroso tanto para usted como para otros en el camino. c. ¿Usted puede adelantar un vehículo que está adelante si es seguro hacerlo cuando? a. Está en una colina o curva. b. Usted está en una calle con línea continua de su lado del camino. c. Hay una línea discontinua en su lado del camino. c. Hay una línea discontinua en su lado del camino. Las líneas blancas discontinuas se encuentran entre carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección que indican que puede cruzar para cambiar de carril. c. Las líneas amarillas discontinuas junto con las líneas amarillas continuas indican que se permite el paso en el lado de la línea discontinua pero no en el lado de la línea continua. c. Sólo cambie de carril cuando sea seguro hacerlo. c. ¿Qué enunciado sobre la velocidad es verdad? a. Conducir demasiado despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso. b. El exceso de velocidad puede matar. c. El exceso de velocidad no es peligroso si usted es un conductor habilidoso. c. D. Ambas conducir muy despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso y el exceso de velocidad puede matar. c. D. Ambas conducir muy despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso y el exceso de velocidad puede matar. c. Mientras aumenta la velocidad, la probabilidad de un accidente falta aumenta. c. Si se está moviendo a más de 80 millas por hora, casi no tiene posibilidad de vivir en un accidente. c. Conducir más despacio que el resto del tráfico también puede ser peligroso porque otros automovilistas pueden impacientarse y hacer movimientos peligrosos para pasarlo. c. El nivel de alcohol en sangre, BAC, dependen todas las siguientes con excepción de... a. Peso corporal. b. Cantidad de alcohol ingerida. c. Tiempo entre cada bebida. d. Estado físico. d. Estado físico. c. Su contenido de alcohol en sangre, BAC, depende de la cantidad de alcohol que beba, la cantidad de tiempo que pase entre bebidas y su peso. c. No se ve afectada por el tipo de bebidas alcohólicas que ingiera, su nivel de aptitud física o que también pueda soportar el licor. c. Cuando un ciclista está dando vuelta a la izquierda. a. Pueden usar el carril izquierdo. b. Pueden atravesar todos los carriles. c. Esperan a un costado de la calle. a. Pueden usar el carril izquierdo. a. Pueden usar el carril izquierdo. Usted debería esperar ver a los ciclistas en la carretera conduciendo con el tráfico. No debería sorprenderle ver a un ciclista usando el carril izquierdo al girar. ¿Esta señal significa? a. Fin de una autopista dividida. b. Inicio de una autopista dividida. c. Camino resbaladizo adelante. b. Inicio de una autopista dividida. Esta señal indica que comienza una carretera dividida. Manténgase a la derecha del divisor mediano. ¿Tener una licencia de manejo es un? a. Derecho, no un privilegio. b. Un privilegio, no un derecho. c. Un requisito. b. Un privilegio, no un derecho. Obtener una licencia de conducir no es un derecho. Es un privilegio que debe ganarse y mantenerse. Cuando entre a una autopista interestatal, usted debe a. Detenerse, revisar si hay vehículos y entrar cuando sea seguro. b. Revisar si hay vehículos, reducir la velocidad hasta 25 millas por hora antes de entrar al carril. c. Revisar si hay vehículos, incrementar la velocidad para igualarla del flujo de tráfico y unirse cuando el camino esté despejado. c. Revisar si hay vehículos, incrementar la velocidad y unirse cuando el camino esté despejado. c. En lugar de detenerse como lo haría al ingresar a otras carreteras, en una carretera interestatal debe usar el carril de combinación o aceleración para acelerar y fusionarse con el tráfico de rápido movimiento que ya se encuentra en la carretera interestatal. Está esperando en la intersección para dar la vuelta a la izquierda. Usted debe a. Encender la luz direccional y alinear sus ruedas hacia la izquierda. b. Encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas. c. Señal con las luces delanteras para que el conductor te deje pasar. d. Rodee la parte trasera de un vehículo si le está obstruyendo. b. Encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas. Usted siempre debe hacer una señal antes de cruzar o cambiar de carril. Debe mantener las llantas rectas mientras espera para cruzar a la izquierda. Esto garantiza que, si otro vehículo lo golpea desde atrás, usted no será empujado hacia los vehículos que circulan en sentido contrario. Esta señal significa a. Solo peatones. b. Intersección más adelante. c. Senderos para caminatas más adelante. d. Cruce escolar más adelante. d. Cruce escolar más adelante. Esta señal indica que hay una escuela más adelante. Cuando maneja de noche, usted debe a. Siempre usar sus luces altas. b. Mirar directamente a las luces altas de los vehículos que vienen en dirección contraria. c. Incrementar su distancia de seguimiento. c. Incrementar su distancia de seguimiento. Debe aumentar su distancia de seguimiento cuando es difícil de ver debido a la oscuridad. Si bien el uso de altas luces durante la noche generalmente es aconsejable, no deben usarse bajo ciertas condiciones como en la niebla, la lluvia o la nieve, o cuando hay un vehículo que se aproxima. c. Debe evitar mirar directamente a los faros de un vehículo que se aproxima para evitar quedar cegado por el brillo. ¿Cuál de los siguientes no pasa después de beber alcohol? a. Sus reflejos y tiempos de reacción se hacen más lentos. b. Su percepción de distancia y velocidad se distorsionan. c. Disminuye su alerta. d. Se calma para concentrarse. d. Se calma para concentrarse. El alcohol reduce el tiempo de reacción, reduce su capacidad de ver con claridad, cambia su juicio sobre la velocidad y las distancias, reduce su capacidad de recuperarse del resplandor de los faros y a menudo reduce sus inhibiciones y lo hace más propenso a correr riesgos. Cuando manejan en mal clima, los conductores deben a. Incrementar la velocidad para llegar más rápidamente a su destino final. b. Disminuir la regla de los 2 segundos. c. Incrementar la regla de los 2 segundos. d. Ninguna de las anteriores. c. Incrementar la regla de los 2 segundos. c. La regla de los 3 segundos se debe incrementarse a 4 o más segundos cuando se conducen carreteras mojadas. Cuando entre a la autopista, usted debe manejar a. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. b. A la velocidad límite legal en la autopista. c. Más lento que el tráfico de la autopista. a. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Usted debe ingresar a una autopista a la velocidad del tránsito cerca de ésta. Una señal en forma de rectángulo es Las señales de reglamentación son normalmente rectángulos blancos con letras negras o símbolos. Estas pueden dar información sobre varios tipos de reglas especiales, incluidos los límites de velocidad. ¿Usted puede cruzar una línea doble continua a amarilla? a. Para adelantar un camión que va lento. b. Para entrar a un acceso. c. Para adelantar a un vehículo si el tráfico le deja. d. Bajo ninguna circunstancia. c. B. Para entrar a un acceso. Las líneas continuas dobles indican que no puede pasar o cambiar de carril. No puede cruzar las líneas, excepto para cruzar a la izquierda, para entrar o salir de la carretera, por ejemplo, hacia o desde una entrada, o para hacer una vuelta en U. A. Verificar esclausión con correcto. A. Las líneas cubiernas normalizadas naturales. Gracias por ver el video.